La Argentina se merecía tener un debate, siento que ha habido ideas muy inteligentes y que realmente espero profundizar a partir del 10 de diciembre y convocarlos a ellos. Es fundamental que la gente pueda comparar para que nos ponga en la segunda vuelta sabiendo que somos capaces de ganarle al kirchnerismo en la segunda vuelta y que Macri tiene dificultades para ganarle a Sueli en la segunda vuelta. Lo importante sería que esto tuviera como resultado que aquellos que estaban indecisos pudieran definirse y aquellos que estaban esperando escuchar hayan podido obtener en nuestras palabras alguna ratificación o alguna idea que les ayude a decidir.